Hoy no me toques, hoy no me toques, hoy no me toques, porque me siento embriagada Decaes y haces locuras, traigo aromas de otro cuerpo, tengo huellas de otra piel Traigo aromas de otro cuerpo, tengo huellas de otra piel No te me acerques, hoy no me toques, quiero soñar y soñando Que me amargo en un abrazo, que me rompo en mil pedazos Estas ganas de querer, que me rompo en mil pedazos Estas ganas de querer Hoy no me toques Hoy no Hoy no me toques 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 Toda una vida esperé y hoy por fin ya lo he sentido ahora sé lo que es amor te suplico, te lo pido no me toques por favor por favor hoy no me toques no me toques por favor hoy no me toques hoy no hoy no me toques hoy no